A Galilea Montijo le llueven críticas de muchos fanáticos debido a que defendió nada más y nada menos a Irina Baeva. Es que las dos acabaron con un matrimonio y pues a la presentadora del matutino de hoy no le queda de otra que defender al gremio. Aquí en Famous Clause App te contamos con lujos y detalles todo lo que dijo la presentadora. Amigos, la cosa está más picante que nunca en los medios de comunicación y es que hace apenas unos días Irina Baeva se adueñó. De todas las tendencias, no únicamente en los periódicos y también en revistas sino también en las redes sociales, estuvo como número uno tanto en Twitter, Instagram y también en Facebook. No había una sola persona que no estuviera hablando de la entrevista de Jordi Rosado. Y es que para ponerte un poco en contexto, la rusa en esta entrevista rompió en llantos también tomándose unos traguitos y dijo que se arrepentía completamente de todo lo que había sucedido con Gabriel Soto. Que básicamente era el peor error de su vida y pues que al sol de hoy sigue cargando con las consecuencias y que incluso con la culpa de que hay muchas personas que todavía juzgan esta relación sin entender. A pesar de que nos pusimos pues bastante objetivos en este punto, pues no pudimos creer en esas lágrimas de cocodrilos de Irina Baeva. Porque hasta en la misma entrevista se contradecía. Ella decía pues que Gabriel Soto le había dicho que estaba separado, pero más adelante ella termina de confesar que sí fue ella misma la que le pidió a Gabriel Soto que no estuviera con una y con otra. Si iba a estar con ella, era únicamente con ella. Evidentemente pues aquí muchos fanáticos de Geraldine Bazán se percataron de este asunto y pues comenzaron las críticas hacia la rusa nuevamente. Porque no podían creer pues este descaro tan grande que estaba teniendo en pantalla chica y sobre todo botando lágrimas por un error que ella misma cometió. A pesar de que muchas personas no están de acuerdo con Irina Baeva, pues les comento que acaba de salir la defensora del pueblo. Y es nada más y nada menos Galilea Montijo, la presentadora del programa matutino hoy. Evidentemente este programa del canal de San Ángel también se ha vuelto a tendencia mucho en los últimos días sobre todo. Pues porque las mismas presentadoras se van en contra de las mujeres asumiendo de que arremeter contra ellas pues no es culpa de los hombres sino de las mujeres quienes normalmente beben o se pasan un poquito de tragos. Evidentemente nosotros no podemos soportar este tipo de críticas, sin embargo algo que no podemos dejar pasar tampoco es el comentario que hizo Galilea Montijo acerca de todas las declaraciones de la mismísima Irina Baeva. Y es que Galilea Montijo quizás se siente muy pero muy identificada con la relación que tiene Irina Baeva con Gabriel Soto. Galilea Montijo rompió un matrimonio simplemente para rehacer su vida y pues construir una felicidad en base de la ruptura del corazón de otra persona. Galilea Montijo dijo pues que básicamente hay mujeres que juzgan de una manera completamente fea y que están muy pero muy mal que únicamente le hagan esto a las mismas mujeres y no a los hombres. Que más bien a los hombres les aplauden este tipo de situaciones. De hecho pues el comentario exactamente que hizo Galilea Montijo en este programa fue el siguiente. Cada quien con sus historias y sus asuntos pero si hay una realidad en general de las mujeres contra las mujeres. Si esto le pasa a un hombre se divorcia o casado o anda con alguien más, al hombre no le dicen nada, sigue siendo un problema de hombre-mujer. Al hombre se le perdona todo, al contrario, ando con 10 viejas y oye, qué fregón. Tú muy bien, la mujer no se puede ni divorciar, no puede ni andar con alguien más joven porque en la sociedad somos de doble moral. Muy pero muy mal eso, amigos. De hecho les comento pues que las críticas se desataron en el momento que nos percatamos que la relación de Galilea Montijo con el político y también deportista reina comenzó de la misma forma que Irina Baeva. Galilea Montijo se metió en un matrimonio y fue justamente hasta dos meses antes de dar a luz a su primer hijo en el momento que este político de guerrero se divorció para estar con ella. En aquel momento no fue un escándalo muy grande porque Fernando Reina pues no era muy conocido. Sin embargo el día de hoy con estos comentarios de Galilea Montijo nos fuimos a recordar y a sacarle ese pasado. ¿Será que Galilea Montijo defiende a Irina Baeva simplemente para no sentirse mal ella o ese peso en su conciencia baje un poco? Me encantaría saber sus comentarios aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.